Creo que el fantasma solo quiere estar mejores amigos Hola Hola chicos, soy Leila y bienvenidos a un nuevo video Es muy como oscuro porque vamos a jugar Outlast 2 El demo Pero primero, ayer les mostré una foto de mi concierto donde parece que hay un fantasma Quería que ustedes adivinaran que era de verdad Esta persona dijo El fantasma de la foto es Germán, quien llevaba capucha Algunas personas pensaron que el fantasma era real Esta persona dice Like si crees que Leila debe ir a una peluquería Si, yo tengo Mecino piensa que la sombra es Leila mitad gato unicornio patata cut Esta persona dice Y por fin, Lordis dice El supuesto fantasma es un globo de todos los que tiraron en el concierto Y como si puedes ver, esta es la fantasma Pero si ves esta foto del mismo concierto Puedes ver más claro que si hay globos Si era un globo Yeah, globo Ahora vamos a jugar Outlast Listos Si Oh, están en un avión Mi esposa y yo Y Acabamos de Chocar creo Eso es nosotros Llamando por nuestra esposa Ok Ojalá que ella está viva No quiero estar sola aquí Oh, no, no, no Tienen mis gafas Ok, ahora estamos jugando Ok, entonces somos un tipo Blake Cupito 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 Que asco No, no, no Necesito sobrevivir Gato Para grabar Empuja El botón Y Derecha Ok, estoy grabando Ok, estoy grabando Podemos hacer Toc ¿Qué miedo? 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 No sé Pero, ok Entonces había una chica embarazada Y algo pasó a la chica Y no sabemos qué ¿Eso es una puerta? Oh, mira, luces Me gusta Oh, este No parece muy bueno No, 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 no Podemos No me gustaste para nada Podemos tocar ¿Por qué nadie está? Oh, hay un tipo ¿Qué está pasando? No me gusta para nada Ayúdame Pero no me mates ¿Por qué nadie quiere ayudarme? Uh Muy bien Oh, no me gustaste para nada Ayúdanos ¿Esposa? ¿Estás aquí? Oh, es muy oscuro Oh, es muy oscuro Algo me va a asustar Este es Outlast Algo me va a asustar Algo me va a asustar No sé por qué Pero lo siento que sí Wait A su puerta parece que Podemos entrar Oh, mira Una ventana con luz ¿Qué tal si Oh, no Este es lo mismo ¿Qué tal si quedamos aquí? Este parece lo más fácil Oh, Tok Tok Yes Oh, puedo abrirlo Creo que Quiero quedarme aquí Oh, por qué Entramos en un Oh Olvire sobre las baterías Porque nuestra cámara va a morir Oh, esconder ¿Por qué? ¿Qué es eso sonido? ¿Alguien está? Algo va a estar Solo es eso Pensé que era algo Ok No creo que haya algo por aquí Que no me gusta Vamos a Wait ¿Alguien está? ¿Por qué no queramos? Me gusta su lugar Luz ¿Qué? Solo es la puerta La puerta me asustó Y mi sombra Oh, puedo correr No estoy usando mi cámara ¿Qué es eso? Oh, es un caballo Bueno No sé de dónde ir Pero supuestamente Oh, tal vez Podemos entrar a esta casa Supuestamente Como algo muy oscuro Obviamente Pasó con la chica embarazada Que murió Oh, mira Abrir ventana No me asustaste Solo la puerta Ok Podemos entrar Oh Qué miedo ¿Por qué nadie está aquí? Y así parece como De los juegos de hambre ¿Alguien está? Oh, no me gusta para nada Debería haber como mirado Otra persona Jugarlo Para Para que Yo sé Dónde están los sustos Pero no sé Y tengo miedo Pues Miramos como Las reacciones Como El gameplay De Outlast 2 ¿Recuerdas? Oh, este es nuevo Corre, corre, corre No sé por qué Pero solo corre ¿Alguien viene? No, estamos bien Muy bien No puedo ver Estamos bien No lo necesitamos ¿Por qué Elige Jugar este hoy Oh, no quiero acabar Mi batería Pero casi no usé Mi estúpida cámara Estamos bien No lo necesitamos Y sí Este pueblo Es un poco Oscuro ¿Qué pasó aquí? Oh No No Parece que Ojalá No sé Ojalá Nada pasó Esto solo es Una bebida Color rojo Ojalá que no era un bebé Un animal Porque Uh oh Oh jeez Nacido Recordar Wait Oh no Esos son Niños No Tal vez tiene algo Que ver con la chica Embedasada Porque Ha muerto Tal vez Querían su hijo Por un caso Algo me vas Just start Can I Ah Sí Ha Recuerde Your Chordilla ¿Qué? ¿Es una lengua gigante? Uh No recuerdo Este parte Oh jeez ¿Qué está pasando? Oh Para mirar Atrás ¿Cómo? Con alt Oh Ok Muy bien Este es nuevo ¿Dónde? Por aquí Ni idea No quiero mirar Atrás No voy a mirar Atrás No quiero saber Qué es Qué es Atrás Alguien está Alguien está como Tengo miedo No permitas Que Que Este pase No estamos Solos Eso no es bueno Él viene Por favor Loose ¿Qué? ¿Qué? Pilas Muy bien ¿Había otra pila? Jessica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es de qué? ¿Su esposa? O la chica Embresada Muerta Claro Me va a Estar Oh Mira Unicorn Yo Hey Lynn Oh Mi esposa Eso es Extraño ¿Cómo estamos En la escuela? Oh No puedo ver Eso es Ah Oh Eso es No me gusta No gracias Oh Qué miedo ¿Dónde voy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi batería Capito está dormido En mis piernas Pero Él va a lamentar Esa decisión Cuando grito Oh Oh yeah Se acabó Necesito Saber Qué hacer Muy rápido Si no ¿Dónde vamos? Jammed Como ¿Por qué no puedo Patearlo? ¿Esconder? No me gusta Esa opción Salir No tengo Batería Suficiente Para Gastarlo Escondiendo Creo que Lo fantasma Solo quiere Mejor Amigos ¡A ¡No me gusta! Ahora podemos salir Mira ¿Qué? Oh, no, no, no Ábrelo Esconder ¿Qué? ¿No podemos salir? ¿Qué está pasando? Oh, abrir Oh, qué miedo ¿Qué? No recuerdo ¿Quién es Jessica? ¿Quién es mi esposa? ¿Quién es la chica embarazada muerta? Creo que Lynn es mi esposa ¿Quién es este? ¡Oh, qué! Estaba viendo Oh, necesito grabar Olvide Ops ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Crees? No, no sé Déjame salir No, 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 no No me puedes tocar ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Corre, corre! Ok No sé dónde No sé dónde ¿Dónde estoy corriendo? No sé, solo estoy corriendo ¿Puedo esconder? ¡Pilas! ¿Tengo tiempo para agarrarlos? Oh sí, siempre hay tiempo para pilas Quiero mirar por aquí ¿Qué es eso? No sé dónde correr Pero no sé dónde ir Ellos van a encontrarme No sé dónde ir No, 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 no estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí ¿Dónde ir? ¿Esconder aquí? ¡Oh sí! ¿Puedo respirar por siempre? No ¡Ah! 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 ¡No gracias! ¡No gracias! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Creo que estoy muerta Sí Creo que puedo esconder Pero Oh, eso no parece muy bien Oh, frick ¿Dónde voy ahora? Oh, qué miedo No sé dónde voy ¡Oh, mira! ¿Es una salida? No, es un lugar muy creepy Como el primer Outlast ¡Oh, mira! Un lugar Personas en el aire ¡Volando! Solo están volando Probablemente no quiero entrar Oh, ellos vienen ¿Puedo entrar o qué? Alguien, déjame ir Ellos van a venir El tipo probablemente viene ¿Puedo saltar? Oh, eso es un cuerpo Ok, entonces Este no es correcto ¡Caca! ¡Ups! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Adi está aquí! ¡Oh, mira! Otra Otra cosa ¡Oh, ya estábamos aquí antes! ¡Van, es que encontrar! Parece que son policías Pero no son ¡Oh, qué es este! ¡Oh, mira! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre, tipo! Mi tipo es muy cansado ¡Corre, corre, corre! Porque vas a vivir A morir Si no corres No sé dónde corrimos ¡Oh! Mi esposa ¡Ah! Ella cortó mi pene ¡Wooow! Ok, eso era el demo ¿Qué piensas, Copito? Copito estaba dormiendo Y no piensa en nada ¡Mira! Está dormiendo ¡Sí! ¿No tienes miedo? Yo sí Bueno Gracias por ver Eso era muy loco Estaba como Si te gusta Da una me gusta Si ustedes quieren que juego Juego cuando sale Da una me gusta También hola a Gabriela y Nahi ¡Gracias por compartir mis videos en Facebook! ¡Mando saludos a dos personas! Cada video Entren en los que comparten mis videos en Facebook Entonces Si no sabes Mi Facebook está aquí Y mi Twitter y Instagram También puedes encontrar mi música Si buscas mi nombre Lene en Spotify Y mi canal de música En YouTube Que está en mi lista de canales recomendados ¡Puedo! ¡Qué miedo! ¡Outlastos! ¡Outlastos era el primer serie que jugué! Pues los amo Yo subo videos cada día Entonces nos vemos mañana Los amo Te doy muchos muchos besos ¡Bye!